Nosotros somos una ONG Tarpuna Suyay, nos propusimos esta iniciativa de juntar tapitas plásticas. Primero para limpiar el medio ambiente y segundo para utilizar esas tapitas de manera positiva. Esas tapitas van a ser exhibidas en una expo, en murales, en artesanías, en obras de arte prácticamente, antes de ser fundidas en un reciclado industrial, en donde las recicladoras de Buenos Aires me mandan proporcionalmente una cantidad de material plástico terminado. Por ejemplo, vasos, sillas, platos, que nosotros lo vamos a destinar a comedores y merenderos de Salta Capital. Eso es básicamente el eje de nuestro proyecto. A partir de ahí surge la inquietud de juntar más tapitas. ¿Y dónde están las tapitas? Aparte de estar distribuidas en la vía pública, contaminando el ambiente, que tenemos un módulo para recuperarlas, también vamos a sacar las tapitas plásticas de la cárcel. En la cárcel, la visita lleva muchas tapitas, entonces los motivamos a los reclusos para que sean solidarios, nos ayuden y nos junten las tapitas. ¿Y cuántas tapitas necesitarías como para comenzar a hacer estos vasos de plástico, o no sé, algunos platos de plástico, estas cosas que vos querés reciclar para donar? En realidad la base mínima son 3 toneladas, porque yo con el valor de 1 tonelada pago lo que es el flete. Y me quedarían 2 toneladas para comercializarlo de alguna manera. De 2 toneladas estamos hablando de 2.000 kilos, son 400 kilos de material plástico, es un 20% el que nos reconoce como material terminado. Y de acá surge más ideas, cómo podemos hacer para juntar más tapitas. Y ahora el día 7 de julio hacemos el séptimo encuentro de Baile y Talento, en el Club San Martín, en donde los que bailan, los participantes van a llevar tapitas, y la gente que concurre como espectador también, a valor de entrada, va a entrar a ver el show con tapitas, con tapitas plásticas. La gente que te está viendo ahora, ¿dónde puede traer o llevar las tapitas para colaborar? Yo les voy a dejar un número de teléfono, es 387-511-7089, 387-511-7089, Carlos Robles quien le habla, y nosotros pasamos a buscarlas.